hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo voy a resolver el ejercicio que les dejé al final del vídeo anterior resolver esta ecuación diferencial de lagrange si no han visto los vídeos anteriores los invito a que los miren antes de ver este vídeo para que puedan entender mucho mejor este tema les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción completa sobre ecuaciones de lagrange y de clero y ahí pueden repasar estos temas bueno lo que vamos a hacer en este caso es primero verificar que si se trata de una ecuación de lagrange recordemos que las ecuaciones de lagrange tienen esta estructura que igual a x por una función de y prima más g de bueno una función g de y prima si en este caso si tiene esta estructura porque vemos que aquí está la x que es esta de aquí entonces f de y prima es 5y prima es lo que multiplica a x y la otra función g de y prima es este término de aquí la raíz cuadrada de y prima entonces si es una ecuación de lagrange una vez que sabemos que es una ecuación de lagrange hay que empezar haciendo este cambio de variable hacemos un parámetro p igual a y prima y entonces en lugar de estas y prima que aparecen aquí sustituimos p de tal manera que nos queda lo siguiente y igual a 5 x p más raíz cuadrada de p y ahora lo que vamos a hacer es derivar esta expresión con respecto de x y hay que hacer la derivada con cuidado porque hay que tomar en cuenta que p es una función de x entonces habrá que aplicar regla de la cadena entonces del lado izquierdo al derivar con respecto de x nos queda la derivada de y respecto de x que es que ese es que prima y del lado derecho empezamos derivando este primer término que es un producto de funciones 5 x por la función p entonces hay que aplicar esta regla la derivada de u por v que es igual a derivar la u multiplicar por v sin derivar y luego más u por la derivada de v entonces aplicando esta regla aquí nos queda lo siguiente primero derivamos el 5 x con respecto de x eso nos da 5 y multiplicamos por p sin derivar y luego más el 5 x sin derivar por la derivada de p respecto de x que la ponemos como p prima ahora vamos a derivar la raíz cuadrada de p para eso podemos usar también esta fórmula la derivada de la raíz cuadrada de v que es igual a la derivada de v entre 2 raíz cuadrada de v en este caso vean que en lugar de v tenemos p así que directamente usando esta fórmula sustituimos en lugar de v ponemos p entonces queda p prima entre 2 raíz cuadrada de p ya tenemos todo derivado ahora aquí en lugar de esta y prima vamos a volver a sustituir por p entonces nos queda así y ahora esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden si y es lineal es muy importante pero lineal en x no lineal en p no es lineal en p porque está aquí la raíz cuadrada de p que no es una función lineal pero si es lineal en x para eso primero tenemos que reacomodar los términos para que se vea más claro que es una ecuación lineal en x y luego resolverla entonces lo primero es dejar todos los términos que tengan p prima del lado derecho y lo que no tenga p prima lo vamos a mandar al otro lado entonces este 5p va a ir a la izquierda como menos 5p y del lado derecho p prima lo podemos factorizar entonces queda p prima que multiplica a este 5x más 1 sobre 2 raíz cuadrada de p aquí del lado izquierdo por supuesto podemos hacer esta resta y de una vez podemos voltear la ecuación para dejar la derivada escrita en el lado izquierdo como estamos más acostumbrados a hacerlo entonces esto de aquí lo puse de este lado p menos 5p nos da menos 4p también observen que esta suma de fracciones la hice de una vez conviene hacerlo ahorita verán por qué entonces hacemos la suma que da 5x por 2 raíz de p 5 por 2 son 10 entonces queda 10x raíz de p luego más 1 de aquí por 1 de acá que es el denominador de 5x nos da 1 y luego entre 1 por 2 raíz de p queda esto de aquí simplemente se hace la suma ahora vamos a despejar p prima entonces esta fracción que está aquí multiplicando pasa dividiendo pero más fácil podemos pasar esta fracción al otro lado invertida y multiplicar por el menos 4p o sea de esta manera este 2 raíz de p lo ponemos ahora en el numerador esto de aquí lo ponemos en el denominador y multiplicamos por el menos 4p que teníamos ahí del lado derecho entonces de esa manera lo hacemos más fácil ahora vamos a multiplicar este menos 4p por esta fracción simplemente es multiplicar por el numerador para hacer esa multiplicación conviene escribir esta p con exponente un medio esta de abajo también de una vez la podemos escribir con exponente un medio y entonces los exponentes se multiplican más por menos da menos 2 por 4 da 8 y luego p elevado a un medio por p elevado al exponente 1 1 más un medio nos da 3 medios bueno ahora lo que vamos a hacer es invertir las dos fracciones porque para que esta ecuación sea lineal la x debe ser la variable dependiente y la p debe ser la variable independiente o sea queremos expresar la derivada de x respecto de p y no así como está lo queremos al revés entonces volteamos esta fracción pero entonces también volteamos esta otra fracción entonces al hacer eso nos va a quedar esto de aquí el de x lo ponemos arriba de p lo ponemos abajo y lo mismo hacemos acá esto lo ponemos arriba esto lo ponemos abajo separamos esta fracción como una suma de fracciones este término entre este y luego más uno entre este y ahora podemos aquí hacer algunas simplificaciones podemos aquí sacar mitad y mitad queda 5 y 4 podemos aquí dividir los los potencias de p o sea los exponentes se restan un medio menos tres medios nos va a dar menos un entero o sea que da p a la menos 1 pero lo podemos bajar al denominador como exponente positivo entonces queda p a la 1 en el denominador esta x conviene ponerla aquí adelante y este término de aquí pues simplemente más por menos da menos y ya está ahora este término vamos a pasar al lado izquierdo para escribir la ecuación en su forma estándar ahí está la ecuación lineal ahora antes de continuar hay que mencionar aquí que podemos obtener soluciones singulares para la ecuación de la granja si ahorita estamos buscando la solución general pero las soluciones singulares se pueden encontrar a partir de los valores de p que hagan que el denominador se haga cero si en este caso el denominador 4p se hace cero si p vale cero entonces ahí obtendremos una solución singular cuando p vale cero ahorita más adelante vamos a analizar esa solución singular pero vamos a continuar con este procedimiento suponiendo que p es distinto de cero para obtener la solución general entonces aquí estamos suponiendo en todo esto que p es distinto de cero entonces continuamos tenemos ahí nuestra ecuación lineal de primer orden y hay que recordar cómo se resuelven estas ecuaciones cuando nosotros tenemos una ecuación como esta de aquí tomen en cuenta que la que lleva la derivada es la variable dependiente en este caso es la x o sea en lugar de y nosotros tenemos x y en este caso la variable independiente es la x en esta fórmula pero en nuestra ecuación la variable independiente es respecto de aquella de la cual se está derivando aquí se está derivando x con respecto de p entonces x es dependiente p es independiente entonces para no confundirnos con la fórmula esta x es como la y y esta p es como la x entonces nosotros necesitamos tener una función que dependa sólo de p multiplicada por x que es precisamente lo que tenemos y luego del otro lado una función que sólo dependa de p que es la variable independiente si esta de aquí entonces sería q y esta de aquí sería esta función entonces con eso en mente nosotros podemos resolver esta ecuación recordando que primero calculamos un factor integrante que representamos como mu que es igual a la exponencial de la integral de p de x por dx o sea de la función coeficiente de y que en nuestro caso será la función coeficiente de x y una vez que encontramos ese factor integrante usamos esta fórmula para escribir la solución general entonces vamos a hacerlo primero calculamos el factor integrante va a ser igual a la exponencial de la integral de esta función 5 sobre 4 p respecto de p la integral es 5 cuartos del logaritmo natural de p este 5 cuartos que está multiplicando al logaritmo podemos subirlo como exponente y luego podemos eliminar la exponencial con el logaritmo y nos queda p elevado a 5 cuartos si hasta aquí tienen alguna duda con respecto a las ecuaciones de primer orden les voy a dejar en la descripción el enlace a mi curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y ahí pueden encontrar bastantes ejemplos ya que este tema ya lo expliqué ampliamente en ese curso entonces si no lo recuerdan es recomendable que repasen esos temas bueno ya tenemos entonces el factor integrante ahora usamos esta fórmula entonces la fórmula dice es la variable dependiente por el factor integrante en este caso es x por este factor x por p a las 5 cuartos igual a la integral del factor integrante o sea p a las 5 cuartos por la función q que es la que está del otro lado del signo igual en este caso menos un octavo de p a las 3 medios entonces hay que hacer esta integral ahora para hacerla simplificamos un poco este menos un octavo es constante podemos sacarlo de la integral y aquí podemos hacer división de potencias restando los exponentes entonces es 5 cuartos menos 3 medios eso nos da menos un cuarto y entonces integramos esta potencia de p con la fórmula de u a la n que es u a la n más 1 entre n más 1 o sea al exponente le sumamos 1 y dividimos entre esa misma suma menos un cuarto más un entero es menos un cuarto más cuatro cuartos que nos da tres cuartos y dividimos entre los mismos tres cuartos aquí podemos simplificar haciendo la división de fracciones o lo que es lo mismo este tres cuartos lo podemos poner como un cuatro tercios multiplicando es la misma fracción pero invertida si multiplicamos por aquí entonces al multiplicar y simplificar llegamos a menos un sexto y ahora vamos a despejar x entonces este p a las cinco cuartos pasa dividiendo o también podemos pasarlo multiplicando pero con el exponente negativo de esta manera p a la menos cinco cuartos que va a multiplicar a menos un sexto de p a la tres cuartos más la constante hacemos las multiplicaciones y llegamos a esto de aquí de nuevo recordar que los exponentes se suman menos cinco cuartos más tres cuartos nos da menos un medio y este término por c simplemente lo ponemos ahí c por p a la menos cinco cuartos ya tenemos la x despejada ahora vamos a despejar a la y si vamos a tener la solución escrita en forma paramétrica aquí hay que tener en cuenta una cosa si en esta expresión pudiéramos despejar p eso sería lo más recomendable despejaríamos p sustituiríamos aquí en la ecuación con la que habíamos empezado donde hicimos la sustitución de p igual a y prima bueno pues aquí y ya tendríamos una ecuación que relaciona y con x pero eso ocurre en muy pocos casos la mayoría de las veces no es posible despejar p en este caso por ejemplo no es posible entonces la x queda escrita en forma paramétrica y la y también quedará escrita en forma paramétrica simplemente aquí en lugar de la x sustituimos esta expresión entre paréntesis ahí está sustituida y hacemos las operaciones entonces al hacerlas nos queda esto de aquí de nuevo recordar que los exponentes se suman entonces aquí es uno menos un medio nos da un medio y aquí es uno menos cinco cuartos que nos da menos un cuarto y luego bueno esta p se puede poner como exponente un medio estos dos términos son semejantes entonces se pueden restar menos cinco sextos más seis sextos que es un entero nos da un sexto y ya tenemos entonces la función que entonces uniendo esta x con esta y tenemos la solución general escrita en forma paramétrica si esta es la solución general pero volvamos un poquito porque también dijimos que había una solución singular cuando nosotros tenemos escrita la ecuación lineal en esta forma ya en su forma estándar nos fijamos qué valores de p hacen que el denominador se haga cero en este caso hay un solo valor de p que hace que esto sea cero si igualamos 4p a 0 o sea 4p igual a 0 resolvemos esa ecuación y llegamos a que p debe ser igual a 0 este es el único valor que hace que el denominador sea cero sustituimos este valor de p aquí y llegamos a que y es igual a 5x por 0 que es 0 más la raíz de 0 que es 0 o sea que da 0 más 0 que es 0 y esta de aquí es una recta y igual a 0 es el eje x si esta de aquí es la solución singular la única solución singular para este caso y así hemos resuelto entonces completamente este problema ahora los invito a que ustedes resuelvan otra ecuación otra ecuación de la granja que es esta de aquí y en el siguiente vídeo les mostraré paso a paso cómo resolver esta ecuación quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrones de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto mate fácil siga adelante muchas gracias a todos ustedes